Es muy exigente que hablen el idioma español y el idioma inglés. Para ello, ya desde hace un rato, y lo hemos anunciado en otras entrevistas, hicimos un acuerdo con el BID, el cual nos ha financiado y ahí el sector privado, comunicado en este sector, con sectores académicos, universidades, en el Corón y Caragua, y la Comisión Nacional de Zona Fran, que hemos formado un equipo para que ese financiamiento se traduzca y más jóvenes que hablen inglés. Nosotros esperamos que unos 600 jóvenes puedan participar de este esfuerzo y posteriormente que vaya siendo revolvente este financiamiento y seguirlo ocupando. Pero definitivamente que la limitante en el número de empleos viene a ser el idioma inglés. Si hubieran más jóvenes con el idioma inglés, pues más empleo y más desarrollo tendríamos en este sector. Es importante recalcar que aquí el sector nacional ha jugado un papel importante privado, porque han invertido en infraestructura, es una infraestructura cara, la del call center y la del IPO, son caras, son inversiones que uno las tiene que pensar con detenimiento, pero esa confianza está ahora redundando en resultados y los call centers están siendo llevados. Porque esto no solo es el esfuerzo nacional, necesita el inversionista extranjero y necesita los sectores que están ubicados en el extranjero. Es decir, por un lado, el especialista en el centro como tal, en el centro de llamadas, que son como CITER, que son especialistas en esto, y luego los que compran ese servicio, que ustedes saben que funciona, que uno llama por teléfono, le contesta a una persona y le da el servicio sobre tarjetas de crédito, sobre cualquier otro, sobre líneas aéreas o sobre lo que sea. Entonces, vos necesitas afuera que haya alguien que compre ese servicio que está ubicado aquí en Nicaragua. Entonces vos tenés que traer al que hace, al especialista en el centro y al comprador del servicio. Entonces, ese esfuerzo se ha hecho en conjunto y ha tenido resultado. En términos de inversiones, ¿cuál es el peso del sector actualmente? 60 millones de dólares aproximadamente es lo que se ha invertido en este sector, ¿verdad? Y se facturan alrededor de 130 millones de dólares en el sector, o sea, la facturación es grande. Y hay un empleo importante con un sueldo importante para jóvenes, ¿no? Entonces, creo que estamos dándole la importancia adecuada. Vamos a seguir desarrollando el sector. Estamos haciendo esfuerzos en conjunto con el sector privado y estamos por eso haciendo este encuentro hoy donde participan firmas importantes como Saitel y otras que ya están en el país, pero que lógicamente nos promocionan afuera. Porque esta es una promoción que es hacia afuera. Porque ahí están los centros, la inversión está y lo que estamos es captando compradores de este servicio. Don Álvaro, usted decía que había limitaciones por falta del idioma inglés, ¿quiere decir que están estancadas futuras inversiones por este caso? No, porque siempre hay desarrollo con idioma español, o sea, sí hay. Se ocupa el idioma español también en muchos centros, pero lógicamente que si tenemos dos, el sector sube. Pero estamos creciendo, tenemos todavía posibilidades de crecer a 6.000 empleos a mediano o corto plazo. ¿Cuántos centros? ¿Cuántos centros?